¿Qué es la mitología? ¿Por qué aparecía la luna y las estrellas? ¿De dónde venía todo eso? Y se van creando ya en las antiguas sociedades, en las antiguas civilizaciones, una mitología, porque hay que dar una explicación de por qué eso ocurre. No solamente es mitología, pues bueno, luego iremos más adelante, ya sabéis que yo soy un poco picona, y bueno. Las grandes mitologías que tenemos en conocimiento, que más o menos sabemos un poquito todos, porque lo hemos leído, porque aparecen en revistas y tal, pues es la mitología egipcia, ¿no? Ahí le tenemos a Osiris, y a Iris, y a Tod, y a toda esta gente. Y luego viene la griega, ¿no? Con su Zeus, con Hera, con los semidioses, con los dioses. Luego los romanos le copian de los griegos y a Zeus le ponen Júpiter y tal. Y luego, por otro lado, digo en Europa, no me voy a meter en la mitología africana o india o sudamericana, que también la hay, y muy bonita además. Luego tenemos en Europa, que tenemos esa, y luego tenemos las sagas escandinavas, que son las que dan pie a todo este tipo de novelas y a todas estas películas que aparecen en una época extraña, o sea, gentes con armaduras, que es muy extraño que las tuvieran, pero bueno, gentes con armaduras que van a buscar algo, el vellocino de oro, o sea, todo esto es mitología pura. Pero no es solamente eso, mitología pura. También es mitología, ya para que veáis hasta qué punto, y que nadie os ofenda, pero es mitología la creación del mundo según el Antiguo Testamento. No lo construyó Dios en siete días, pero había que explicárselo a la gente de alguna manera. No había un paraíso, porque no había nadie tomando nota, que os lo dije ahí alguna vez, ¿no? Alguna vez os lo he dicho, nadie estaba ahí tomando nota, de lo que decía uno, ya no sé, hay diálogo, encima hay diálogo, ¿eh? Cuando les dice, Adán, a Eva, lleva a Adán y la serpiente, y el ángel les dice, y Dios habla. Bueno, pues ahí no había nadie tomando nota. Pero de alguna forma había que explicar a la gente, pues bueno, la creación del mundo, el hecho del bien y el mal, el hecho del, no voy a decir pecado porque es absurdo, el bien y el mal, que son las dos fuerzas que continuamente, y ocurre lo mismo en la mitología egipcia, en la mitología romana y en la mitología griega, no, griega y romana, y en la escandinava, por supuesto. Los grandes dioses, que son los que gobiernan el mundo, los que gobiernan la tierra, gobiernan el cielo, gobiernan el universo, hasta donde la gente podía saber que era el universo, porque la gente solo veía, pues lo que veía, lo que vemos nosotros, no, bueno, pues unas cuantas historias que no se pueden contar, un sol que sale, una luna que sale, y ahí se acaba la historia. Pero eso, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha construido? ¿Quién lo ha fabricado? ¿Quién lo ha creado? Y bueno, pues no tenemos ni idea. Bien, pues vamos a contar una historia. Y le ponemos a Zeus, unos, luego le ponen a Júpiter, otros, a Osiris, otros, y a Odín, a Odín. Bien, y ahora llegamos a nosotros, que es de lo que se trataba, ¿no? No, vamos aquí a estar charlando de otras mitologías, cuando tenemos la propia. Nuestra mitología está tan deformada que voy a tener que hacer un serio estudio para volverla a poner en marcha. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia, los cuentos es como el corro de los niños, que empieza uno contando, le cuenta la oreja al otro, el otro se lo cuenta al otro, y cuando llega al final del corro, la historia es completamente distinta. Por ahí van los tiros. Es decir, unas leyendas, o una manera de ver la vida, o de creer en cómo se había hecho, pues eso, eso, la tierra, y cómo, ¿de dónde venimos? ¿Cómo nacemos? ¿A dónde vamos? La pregunta del ser humano, que luego los filósofos griegos le ponen, y parece que es una cosa seria, pues se la ha preguntado todo el mundo. Oye, ¿y nosotros por qué estamos aquí? Y después, cuando nos muramos, ¿a dónde vamos? ¿O no vamos a ningún lado? Esa es una pregunta eterna. Y yo me imagino que el primer hombre o mujer que pensó, fue lo primero que se preguntó. Dijo, ¿y luego a dónde? ¿No? Bien, pues eso, han estado contándose unas leyendas, han ido despirtuándose, han pasado también, lógicamente, del paganismo al cristianismo, el cristianismo ha aportado, ha quitado y ha añadido lo que se le ha ocurrido, en fin, lo que venía a cuento, y lo que nos ha llegado, las leyendas que tenemos, la mitología que tenemos vasca, es riquísima y a la vez pobrísima, riquísima porque tenemos una serie de elementos increíbles. O sea, que venga aquí el Tolkien, que venga aquí el Tolkien, ¿eh? ¿Qué hablamos? Porque resulta que para escribir su Señor de los Anillos tiene que echar mano de los escandinavos, de las sagas y de los personajes de la mitología escandinava, y él es inglés, y él sitúa su historia más o menos en una Inglaterra supuesta. Bueno, nosotros no tenemos que ir a copiar a nadie. Para empezar, tenemos, o lo dejo malo, luego lo dejo bien, nuestro parnaso pequeño, nuestro parnaso, por decir un parnasillo, parnasito, parnasico, está ahí lo que nos ha quedado. A saber, ahí está la Mari, a la cual yo le he cambiado el nombre, y dentro de 500 años nadie le llamará Mari, sino le llamará como le llamo yo, porque como voy a escribir y escribir y escribir, a tener algo que se lo creerá. Porque al final no es una mitología, así que yo puedo crear mi propia mitología. A Mari. Según Barandiarán, Mari es la representación de la diosa madre, de la madre tierna. Madre, diosa madre. En Mari, ¿dónde está la palabra madre? En euskera, para los que lo sepáis, no, para los que no lo sepáis más bien, es un idioma un poco a lo indio, ¿no? Caballo que vuela por encima de la nube. Casa que está encima del puente. Casa que está debajo del puente. Casa nueva que está al lado del puente. Es muy figurativa, es muy explicativa. ¿Cómo se entiende que la gran diosa, el ser supremo de la mitología de los antiguos, se llame Mari? ¿Mari qué? ¿Mari qué? ¿Mari qué? ¿Mari Pérez? O sea, ¿Mari qué? No, pero si le pones una A a Mari, se queda Amari. Ama, Ari, da, la que es madre. Amari, la que es madre. ¿Por qué se le quita la A? Pues hombre, porque Mari y María se parecen mucho. Así es, Mari y María, y es una forma de que el pueblo cristianizado, que todavía está pegado a sus costumbres paganas, porque las costumbres paganas y las creencias paganas no desaparecen con el cristianismo, ni mucho menos. Se mezclan, y duran, y duran, y tanto duran que al final quitan la A, le dejan en María. Yo vivo en la calle Andramari del Arrabecho. Andramari. Traducido al castellano sería la calle Santa María. La iglesia es la iglesia de Andramari, o sea, que la iglesia de Santa María. Pero si traducimos literalmente en euskera al castellano sería Señora Mari, que no es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo Santa María que Señora Mari. Y en zonas, por ejemplo, en Aramayo, en Aramayona, en Áraba, a Mari, a Mari de Amoto, se le llama Andra Mari. O sea, que, cuidadito con eso. Así que, se han mezclado, que a mí me encanta además, porque es que tiene que ser así. Los pueblos crecen con lo que tienen, con lo que inventan, más con los otros pueblos con los que se contactan, por lo que sea. Motivos comerciales, motivos de inmigraciones, emigraciones, conquistas. Los pueblos van asumiendo lo que tienen otros pueblos. Y de esos pueblos cogen lo que más les gusta, lo que no les gusta. Bien. Entonces le tenemos a Mari, que es la gran diosa. A Mari, ¿qué personaje podría representar? ¿Dios? No. Porque no es un dios celeste. Es una diosa terráquea. O sea, es la tierra. Una vez le pregunté a uno que me dijera, hablando así de mitología y tal, y dije, ¿en qué creían los vascos? Y cuando digo los vascos, no estoy diciendo a nosotros los de ahora. Estoy diciendo a aquellos, los vascones, los otrigones, los caristios, los verones, y todas las tribus que había. ¿En qué creían? ¿Cuál era la religión? Porque ya sabemos otras religiones. Pues no me lo saben contestar. Así que he cogido y he definido yo lo que creían los vascos. Y si hay alguno que sabe más que yo, que venga y me lo cuente. Porque resulta que es que como no escribimos y nunca hemos escrito, pues no será nada. Pero no había templos. No había templos. No había sacerdotes. No había una religión. Porque la mitología no tiene por qué ser religión. Hace parte de la religión, pero no tiene por qué serla. En este caso concreto y en esta tierra no hay templos. Pero es que en Escandinavia tampoco los hay. Porque es una religión, o es una creencia, vamos a ponerle creencia mejor. Una creencia animista. Una creencia natural, de la naturaleza. ¿Adoran a qué adoran? ¿Adoran al cielo? No al cielo. A la luna, que les da luz de noche. Al sol, que les da calor y les da esto. Al aire, tenemos a Mari como diosa suprema. No vive solo en el Amboto. Vive en siete casas que tienen siete montes. Vamos a ver, a Gorbea, el Ori, a Izcorri, en la Catede, que es una cueva que hay en la Izcorri. Aralar, a ver, Gorbea, Ori, Amboto, Aralar, Azcorri, Chupelaur, y me falta uno. Me falta uno que ya me vendrá. Bien, son siete casas, siete montañas, siete cuevas. Y esta Mari, pues se supone que viaja de una a otra. ¿Cuándo viaja de una a otra? Pues cuando hay un efecto atmosférico raro. Por ejemplo, que de repente cae una chaparrada con granizo así de gordo. ¡Uy, la Mari se ha movido! Eso dicen los de la zona donde creen que está la Mari. Se ha movido a la otra montaña, ¿no? Bien, esta diosa no es una diosa a la que se le reverencia, no es una diosa a la que se le adora. Es una diosa de la naturaleza. Es la tierra. De ella, ella es la creación. O sea, ella es la creación. No es que haya creado. Ella es la creación. No crea la tierra. Ella es la tierra. No crea el cielo. Ella es el cielo. Y todos los elementos que van con ella, pues bueno, tenemos. A la luna y al sol, que en el euskera de los antiguos era la luna y la sol. O sea, el sol es femenino también. Y son hijas de Amari. Hay que entender que antiguamente, muy antiguamente, en la época de las cavernas, un poco más o menos, en el paleolítico superior, superior en el neolítico, en qué podía creer la gente si no era en esto. Un, un aparezco, vamos, un, en eso, en la, en la creación. Esa es la creación. Crear que una persona de la tribu, o varias, se les hinche el diente. Que les salga una criatura. Que a las vacas también se les hinche y les salgan los terneros. Que la tierra en invierno desaparezca, todo lo que es vegetal, las ramas, los árboles, vamos, las hierbas, las hojas, y vuelve a crecer en primavera. Su creencia, lo único que pueden creer es en lo que pisan y es en lo que ven. Y sobre todo en la fertilidad. Todas las diosas, todas las diosas, o los dioses si me quieres decir, antiguos, son mujeres. Son mujeres en el sentido matriarcal. Cuando se habla de nosotros, se dice que los nascos, a mí me lo han dicho, eh, eh, país nascos, eh, matriarcao. Y le digo, y vosotros pensáis que estamos detrás de la puerta con el rodillo, esperando que venga el marido, que se ha ido por ahí al choco, para pegarle con el... Pues no, no. Matriarcal no viene de poder de la mujer. Es distinto. No es poder de la mujer. Porque ¿dónde está el poder? ¿Cuándo han sido las mujeres de aquí? Han sido, pues yo que sé, alcaldesas. Ahora sí, pero digo en tiempos antiguos. Alcaldesas, señoras, no han podido ser curas. Reinas, bueno, pues en Castilla algunas. ¡Castas! ¡Luchamos contra los romanos! Y los chavos. Y yo, sí, sí, y tal. Yo me lo creía cuando era pequeña. Luego, claro, fui creciendo y digo, oye, que no, que no, que no, que no. Los romanos estuvieron en estas tierras. También estuvieron los godos en la zona de Áraba del Sur y de Navarra. Los francos por el norte. Hemos tenido gentes de todos tipos. Pero, ninguno de ellos nos ha conquistado. Por varias razones, en mi opinión. Una, que no había nada que robar. Nadie conquista algo, nadie se molesta en conquistar algo donde no se puede sacar algo. Es decir, cuando hay una conquista es porque hay algo que roban. En Asturias tenían oro, aquí no había oro. En el otro lado tenían oro, aquí no había oro. Así, eso por un lado. Segundo, porque la población era muy pequeña y el país estaba repleto de árboles. Bien, pues madera sí había, pero otra cosa, no. Y tercero, porque los naturales, es decir, nuestros antepasados, los que fueran, de tanto saber si yo descendo o no, pero digamos que como estamos ahora aquí, pues a veces son todos los antepasados. Por lo que se ve, pues bueno, cuando la cosa se ponía dura, pues decían, bueno, pues nos vamos. Y se iban. Y tenemos posibilidades por los montes y la geografía que tenemos. De alguna forma, eso es lo que ha permitido que las creencias, la lengua, la forma de ser y tal, se hayan mantenido. El que no nos han conquistado, pero no porque éramos la pera marinera, aunque yo en mi próxima novela voy a poner ahí unos bascones, cha, 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 cha. Bueno, pues no. Pero luego se convertirá en mitología para dentro de 500 años. Y dirá, ¿cómo era? No, pues no. Bien. Así que, por lo tanto, esa diosa, Mari, es una diosa de la naturaleza que gobierna los elementos. Es decir, ella es la que provoca las tormentas, ella es la que provoca las sequías, ella es la que tira el agua, que llueva, a ella es la que le piden, y de hecho le piden, pues le llevan, no le piden como entendemos, porque no hay que entenderlo como una iglesia que va a hacer rogativas a la vieja para que llueva. No, 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 no. Pero sí, la ofrenda, se la ofrenda, y le piden, pues hombre, que los ganados tengan comida, que paran terneros, que se reproduzca la especie y todo esto. Y para de contar, ¿cuáles son los efectos negativos de esta diosa? Porque claro, el dios es bueno si eres bueno, pero se vuelve muy furioso si eres malo. Pues esta en realidad, no hay apenas detalles de cómo podría ser. Hay una cosa, solo una, que no soporta, y es la negación. Fíjate que hay una cosa más tonta. No hay nada sobre matar, fornicar, robar, la negación. El que tú niegues si tienes diez ovejas y digas que tienes cinco. Estás negando que tienes otras cinco. Si tienes esas cinco, te desaparecerán, por mentiroso. ¿Qué tiene cosas? La negación es, verdaderamente, y luego la falta de respeto. Que un hijo, lo digo por las leyendas que nos quedan, una hija que se enfrenta a su madre o a su padre, la madre y se la lleva. Un esto que, un alguien que se enfrenta a, pues no, en realidad de hijos a padres, esos hijos desaparecen. Desaparecen porque se supone que a Mari se los ha llevado a su cueva y tal. En esas cuevas que deben estar completamente cubiertas de oro, porque eso sí, es todo oro, todo oro. Les debía parecer la pera marinera. Es más, cuando rafta a una chica o a un chico, y los tiene, sobre todo chicas, y las tiene hilando durante siete años, aprendiendo a hilar en los cuernos de la Ackerbelts, y luego cuando ya han acabado y han aprendido a ser obedientes, ya no a negar, les regala un pedazo de oro. Curiosamente, ese pedazo de oro, lo dicen las leyendas, cuando sales de la cueva, se queda negro, es carbón. O sea que... Y también se dice que las cuevas... ¿Por qué las cuevas? ¿Por qué siempre las cuevas? Nuestras montañas no son especialmente altas. Mil trescientos, mil cuatrocientos, algunas llegan a dos mil metros, pero no son las grandes del Eredes, ni mucho menos. Pero, claro, la geografía de esto, la holografía, es muy, muy, muy... Excepto en Vitoria y la allanada, pero acordaros, eh, que la niña se llama Lecea, ¿eh? Y la Lese está ahí. Mira, a lo mejor pongo a alguien ahí. Sí. La Lese es una cova que hay en la barra. Sí, bueno, pues todos mis parientes venían de ahí. Los primeros parientes vinieron de Ilarduya, de Eguino, de Araya. Luego los segundos parientes, es decir, mis más próximos, venían de Ozaeta y de Elgea. Pero los pineros vienen de esa zona ya en una cueva que se llama La Lese. Y por eso La Lese y los de La Lese, los de Cea, así de ese punto. No hay más historias que darle. Bien. Entonces, ¿por qué en las cuevas? Pues es que no hace falta hacer templos, no hace falta hacer iglesias... Bueno, templos, templos. ¿Por qué? Pues porque el templo de esa diosa es la cueva. Y porque la cueva es simplemente el útero por donde se entra a la tierra. Así que os voy a volver, que no queréis que se me ha olvidado, cuál era la religión antigua de los vascos. Los vascos antiguos creían. Creían, primero, que había una diosa a la cual había que tenerla contenta. Segundo, ¿creían los vascos antiguos en el más allá o en el más acá? Pues no tenemos ni idea. Sin embargo, hay ciertas leyendas que sí lo explican. Una leyenda, por ejemplo, es... Un hombre está a punto de morir y es muy pobre. Es pobre porque ha dado todo su dinero y todos sus efectos a los pobres. Pero llegada la hora de su muerte, le escribe a su hermano, que es rico, para que le mande dinero para comprar la visayola, la vela de los muertos. Ahí tenemos, por ejemplo, algo que nos lleva al pasado. Una vela de los muertos que hay que poner encima de la tumba. Pero bueno, ¿dónde se ha visto eso? ¿Para qué? Para que vaya bien al otro lado. Para que tenga luz, ahí, para que se pierda, para que no se golpee. Y la moneda. La moneda existe. La moneda se pone en el pecho, se pone en las manos. No se pone en la boca como los egipcios, o como los griegos y los romanos, pero se pone la moneda para pagarle al barquero. Y estas son creencias antiguas, paganas, quiero decir, no son en absoluto cristianas. Y se han mantenido hasta hace cuatro días. La visayola, la vela que hay que encender, y tener encendida durante nueve días encima de la tumba, es para que el muerto encuentre el camino al más allá. Vale. Este hombre le escribe a su hermano, dame dinero, pues se manda mi dinero para comprar una visayola, una vela, porque si no, pues no voy a encontrar el camino. Y el hermano le contesta. Ah, ya no tienes dinero, porque has dado todo tu dinero, pues ahora te aguantas, yo no te doy nada. Y este hermano, el que se está muriendo, va y lo maldice. Y le dice, te maldigo el hermano, y que tu espíritu viaje para toda la eternidad en el cuerpo de una lechuza. Bien. Aparece en el sitio, te lees esto y dices, bueno, pues qué cosas. Resulta que en nuestros pueblos se creía, no sé si se creía todavía, pero se creía que cuando la lechuza cantaba, iba a haber un enfermo o un muerto en la zona. Así que ahí le tenemos a la lechuza. Y se levantaba una teja del tejado para que el espíritu saliera. Y se ponía leche y pan y algo más en el aceite de la ventana o en la puerta para que el espíritu ese que se había escapado por el tejado hasta que no encontrara su camino a donde, pues pudiera comer y no molestara. Porque claro, lo mismo que los vivos comen los muertos también. Entonces, pero acordaros que en las tumbas antiguas se les ponía comida a los muertos para el viaje. Entonces, aquí, esta costumbre, hasta antes de la guerra o por ahí, hasta 1930 o por ahí, todavía se mantenía la de dejar alimentos en la puerta de la casa para el espíritu, para que no diera la data en casa. Así que tenemos, primero, que hay que dejarles de comer. Segundo, que hay que ponerles una vela para que vayan y darles unos dineros para que vayan al otro mundo tranquilos. Tercero, que hay que dejarles de... ¿Cómo se llama? Levantar una teja para que se escapen, se marchen y tal. ¿En qué podrían creer? Y una piensa con cuatro dedos de frente que suele ser lo normal. Nada de esoterismos raros y cosas complicadas. Oye, si yo me he portado bien durante toda mi vida, si he sido madre o padre, si he tenido a mis hijos, si he trabajado para darles de comer, y este otro ha sido un golfo o una golfa que no ha hecho nada y encima le mató a la suegra, hombre, no es normal que este y yo pues dejamos el mismo futuro. Si es que hay un futuro. Y volvemos otra vez a la leyenda que dice te maldigo hermano y que tu espíritu vuele por toda la eternidad en el cuerpo de una lechuza. Eso es el infierno para esta gente. Lo que no es el infierno es pasar al otro mundo. Lo que es, es quedarse. Pero si partimos de una religión que cree en la naturaleza, lo lógico es que crean que vuelven a renacer. ¿Cómo? Ni idea, ni idea. Eso no lo voy a decir porque ni idea. Pero vuelven a renacer. Es decir, la persona que ha sido buena encuentra el camino a la casa de Mari ese mismo día y vuelve a renacer cuando le toque renacer. La que ha sido medio, 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 que anda dando un poco la lata y por eso hay que darle de comer hasta que encuentre el camino. Y la que ha sido un HP y no necesariamente los ordenadores, pues ese a la lechuza y que no vuelva a renacer porque vamos... Oye, yo creo que todos estamos de acuerdo. Una mala persona que no vuelva a renacer. Mira, nada que viene. A mí me decíamos que se vaya el infierno. Eso es eso, que se vaya y que se quede, ¿no? Eso es el tema. Bien. Yo creo que más o menos por ahí van los tiros. Entonces, si la diosa es la tierra, ¿cómo se puede ir al vientre de la tierra para volver a nacer? Pues en las cuevas. Las cuevas, ¿qué pasa? Tiene un agujero con una pala. Están las cuevas, están las simas que tienen unas profundidades tremendas. No tenían entonces estos los espeólogos que iban con sus lintanas, tal, ¿no? Aquí, entrabas en la cueva, en la cueva de Mari, a la cual subí... Y me voy a quitar esto porque me estoy poniendo caliente. A la cueva de Mari, a la cual subí, a pesar de ser abuela y fumadora, y no ir al monte, pero ni boa, ¿no? A mí yo voy al monte cuando me llevan en coche y digo, ¡guau! ¡Qué paisajes! ¡Eso es estos paisajes! ¡Ale, ya me podéis bajar! Pero subí a Lamboto, subí porque escribí la novela de la arbolera y se la dejé a un montañero de la zona y le dije, oye, pues mira, corrige, mira, y si hay una zona que se llama, pues yo qué sé, el valle de arriba que se llama, yo qué sé, no sé qué, Celaya, o si hay una fuente y se llama Milturriogorri, pues me lo pones, te queda mejor porque así añades a la escritura. El chico se leyó la novela y luego dijo, pues la novela está bien. Dice, pero la cueva de Mari es que no has dado ni bola. No has dado ni bola. Le digo, no. Le digo, pues descríbemela tú y yo la pongo. Dice, no, si quieres, te llevo. Y mi marido, que no me lee, ya sabéis, ¿no? Dice, ¿cómo se te ocurre describir algo que no conoces? Pues me había comprado un libro de la Diputación de Vizcaya que ponía el otro parque de Urquiola de las cuevas espeológicas, bueno, de las fotografías de cuevas que hay debajo de Urquiola, es la misma colgada, ¿no? Y había unas estalazitas y unas estalazmitas y yo puse esa cueva llena de estalazitas y yo puse esa cueva llena de estalazitas y yo puse clic, clac, entre un rayo de sol y clic, pa. Bueno, pues nada, de eso no había nada. Subí, pero yo soy muy calzona y le dije, pues subimos. Le dijo a mi marido, ¿te comprarás botas, no? Y yo, ¿botas para un día? No, con playeras. Luego tuve nueve días los pies así, pero bueno. Y además iba mi amigo, mi marido y nuestro amigo, el montañero, iban por delante mío. Tint, tint, tint. Y yo iba, epa. Y yo, si te cansas, no dejamos. No. Si te cansas, que ya está bien, que no. Pero hubo una cosa, hubo una cosa, y ahí vuelvo a la mitología. ¿Cómo no podían creer los antiguos que esa montaña no era sagrada? ¿Cómo no lo podían creer? Claro que lo creían. Claro que lo creían. Porque ese día que fuimos nosotros había hierba. Le puede dar a un rey, no se le puede dar al papa, a una diosa tampoco se le da. Y bueno, pues menos se va. Y esto. Bien. Así que, digamos que nuestro pequeño Parnasillo es muy etéreo. Sin embargo, a lo largo de la historia, y ya en época muy cristiana, se le crea otra familia. La representación de los dioses, griegos, romanos, egipcios y demás, son una representación de la vida humana. Es decir, padre, madre, hijos, cuñaos, amantes, los semidioses que son los hijos sabidos fuera de... Y todo esto es una reproducción. Son los seres humanos que reproducen los cielos como ellos quieren. Creen que debía ser una representación de lo... A lo grande, a lo burro, pero igual. Bien, pues nosotros en ese aspecto sí tenemos también un poquito parecido. Hay una historia de Mari, pero ya es medieval, ya es como del siglo XIII, una cosa así. O por ahí. Está Mari, que es una diosa que es inteligente, no se le puede tocar. Ah, hago un paréntesis. Hace tres años me llaman unos que me hacen y me dicen que quieren hacer una película de la Mari de la foto. Y le digo, ah, sí, dice, porque aquí en mi asaín todos los años se le coge un soltero y se le pone, se le deja solo en el monte en una piedra, en un peduscón que hay, y luego bajan a Mari y se lo beneficia. Le digo, a ver, oye, ven a contar, que no te estoy entendiendo. O sea, que tienes que escribir el guión. No, el guión, porque aquí tenemos una tradición, a ver, vuelven en la contar. Pues eso, que el día de no sé qué me dijo el día, se organiza una, esto, y bueno, al soltero que le toca, pues se le deja ahí toda la noche y la Mari se lo beneficia. Es una tradición muy antigua. Le digo, tan antiguo como 20 años, así, porque desde luego no aparece por ningún lado, en ninguna historia parece que Mari se beneficia a los hombres, ¿eh? Lo cual además es un tanto difícil que fuera a hacer, ¿eh? Vamos, un hombre no se beneficia así de fácil, ¿eh? No es por nada, pues se puede ver, ¿eh? Pero hay una historia sobre algo que os la contaré. La historia es, estando el señor de Vizcaya, un Diego de Aro, no se sabe cuál, el primero, el segundo, vete, porque todos se llaman Diego y todos se llaman, es como lo de las Marías, las Marías, pero que estén todos Diegos, Diego Lope de Aro, Diego Lope de Aro, primero, segundo, tercero, cuarto, no sé si hay ocho, una cosa así, bueno, uno de ellos, estando un día cazando por la zona de Achondo, que es el valle que rodea a Lamboto en la zona de Vizcaya, oyó cantar una melodía maravillosa y entonces, buscando a quien cantaba, se encontró con una hermosísima mujer de cabellos de oro, peinándose con el cabello y con el peine de oro y cantando maravillosamente bien. Oye, que la vio y se enamoró y le dijo, ¿te casas conmigo? y la otra dijo, pues sí. Así de facto. Dice, pero, nunca, nunca en mi presencia hagas la señal de la cruz, así es el que está cristianizado, ¿no? Ni menciones los nombres de los de Dios, de la Virgen y de la Jesucristo. Prometido, prometido. Pasan dos años, tienen dos hijos, Ivón y María Urrica y un día el señor vuelve a cazar, caza un venado enorme de grande y cuando vuelve lo asan en el espetón y tal y le dicen los perros, tienen dos perros, un perro grande, un perro alano y una pequeña perrucha, una perra de agua, chiquitira. Y los dos, guau, 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 que nos des algo del ciervo. Entonces, harto de los ladridos de los perros, el don Diego va, coge una pata de ciervo y se la tira. Los perros se pelean para ver quién se queda con la pata y para la sorpresa de toda la familia, la perrita de aguas le pega un borguiscón al perro alano y lo mata. Es tan sorprendente el hecho que don Diego se olvida de su promesa y dice ¡Emea Jesús Marieta José! Y en ese momento la Mari coge a la Urrica, vuelan por la montaña y se van al bote. Bien, hay una historia parecida de una Mari Urrica en la torre de Muntzar que está también cerca en Abadiño y ahí cuentan porque en esa zona a Mari la llaman la bruja pero no, es esta otra que también se llama Mari Urrica cosas de la cosa. Esta Mari Urrica era la hija, bueno, el padre era, o el señor de Munchara que era un gran bascón poderoso que cuando el rey de Navarra ofreció a su hija el matrimonio al soldado o al guerrero que era capaz de vencer al negro que tenía en su corte le daría a su hija al matrimonio esto es curioso y te doy mi hija al matrimonio ahora, toma porque le has vencido a un negro en una pelea te llevas a la hija mira que gracia y las hijas pues iban vale entonces el negro vencía a todos nos lo había traído de África o de Tres Rosales o grande, gigante y este hombre fue a los chacones y lo venció y bueno pues se llevó la mano de la hija del rey de Navarra entonces volvieron a Munchara hasta la torre y ahí tuvieron varios hijos el mayor se llamaba Ivonne casualmente igual que el nombre que se le atribuye al hijo de Amari con don Diego y la pequeña se llamaba Urrica el heredero de la torre y de las posesiones y de las tierras era el mayor pero la pequeña pensaba que ella ella era la que tenía que heredar porque ella era más inteligente porque ella era esto y porque ella era lo nada así que un día le invita a su hermano a ir a Roquiola a merendar y entre ella y una criada lo emborracha y una vez que el hombre está borracho el chico está borracho lo tiran por un precipicio y desaparece vuelven a casa ay, ay que hermano que se ha caído por un precipicio el padre organiza una batida van a buscarlo y no lo encuentran y no lo encuentran pero bueno ¿qué ha pasado? pues que se ha caído que se ha caído ha mentido está mintiendo y esa misma noche los yelsu de Amari es decir unos genecillos terriblemente malos van a las torres de Munchara y se llevan a esta Mari Urrica a no se sabe dónde y desaparecen esa historia con la otra historia es lo que hace que se confundan pero bueno sin más esta Mari la nuestra la grande la Mari la diosa pues también en el imaginario popular tiene que tener familia porque si no es que queda un poco y la emparejan la emparejan con su gaar el culebro su gaar el culebro señor de las profundidades un dios de la tierra pero de dentro es una serpiente es un dragón pero es una serpiente no es un dragón con alas es un enorme serpiente que los viernes cuando truena es cuando se junta con Amari tiene que ser viernes si no, no vale o sea si truena en jueves pues mira la Mari está enfadada pero si truena en viernes y truena bien y hay muchos rayos y mucha lluvia es porque la Mari y el sugar están ahí y estos tienen dos hijos Michelats y Atarrabi Michelats es el malo Atarrabi es el bueno curioso que en el siglo XIII hubiera en Navarra un hombre llamado Pedro el Navarro un gran erudito del cual se observan sus libros que fue profesor en la Universidad de París que estuvo en Inglaterra y que era de Atarrabia y además de Pedro el Navarro era Pedro de Atarrabia entonces eso de que el hijo bueno de Mari se llama Atarrabi pues a ver queda un poco y el Michelats pues no tenemos ni idea él es una especie de diablo y tal sugar el culebro tiene otras historias en Vizcaya en Undaca se dice que Hansuría Hansuría el señor blanco es el primer señor mitológico de Vizcaya no se sabe si existió o no existió pero Hansuría parece que venció a los leoneses en la batalla de Padura a Rigorriaga que por eso se llaman las piedras rojas de tanta sangre que traía bien pues según algunos este Hansuría era el hijo de una princesa escocesa que estando en Escocia su padre le quiso casar con alguien y entonces ella dijo que no se subió a un barco oye y apareció en Undaca y esa misma noche y esa misma noche en Undaca le conoció sugar el culebro y le hizo este hijo como la chica era escocesa pues era rubita y tal el chico nació muy grande muy rubio y por eso le llamaron Hansuría y es el primer personaje de cuerpo y en fin no se que puede ser que fuera pero fuera de la mitología más actual ¿no? alrededor de estos dos sobre todo de Amari existen una serie de personajes pero tengo que decir antes que al parecer y lo hemos perdido los hemos perdido no solamente estaba Amari como diosa sí, diosa suprema pero había otros dioses otros dioses en la mitología vasca que lo sabemos porque han aparecido por ejemplo en Cuartango hay una lápida o hubo una lápida de estar en el museo y en otros pueblos han aparecido lápidas votivas de la época romana que era cuando se empieza a escribir en latín o en usquera una palabra y son lápidas votivas o sea por enterramientos o por agradecer algo a un tal y claro todos los espectros dicen que ese tal es un dios a saber Arixo Luar Locha Arbelza La Cuperi no, no, no Le Cuberi Le Cuberi Guapas La Cuberi Arbelz Adur Otz de todos esos no sabemos si eran chicos o chicas no sabemos si son dioses o diosas Locha es diosa es de la zona de la Rioja de la ciudad de la Rioja Navarra o de la zona de Álava de la zona de Treviño de Álava tengo que mirarlo otra vez pero bueno Locha Aherbelz puede ser Akerbelz el macho cabrío Akerbelz Adur es el río que hay en la zona de Bayona que en Euskera es suerte o sea que sería un dios de la suerte porque los romanos ya mencionan que los vascones son muy dados a las a los augurios a las augurios y al vamos que son videntes y estas cosas y de hecho los romanos algunos generales preguntan a los aguereros vascos a ver si va a estar bien la batalla o qué bien Adur y luego Otz o Urz que es el dios del cielo que nada tiene que ver con la diosa de la tierra es un segundo está detrás de la diosa de la tierra el Urz que emedictificó aquel que escribió el viaje ese que dicen que fue la primera guía turística a Compostela que está en el código Códice Calistino que robaron y que por cierto mi amigo José Luis Corral escribió una novela sobre el robo del Códice imaginándose una la verdad es que le quiero muchísimo y por eso no le he dicho anda que te has lucido porque es que dijo me lo pide el cuerpo y escribió una novela en la que el Códice lo roba una mafia roba roba códices mundial y tal suizos y no sé qué historia y tal tal que era el portero bueno el electricista bien en el Códice Calistino hay una una zona o sea hay una parte está escrito son varias partes de varios autores y hay una parte que se la escribe emedictificó un peregrino que hizo el viaje desde cerca de París hasta bueno dice que no es un idioma de animales y bestias y no sé qué cosas más bueno ya os digo que no nos quiso nada 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 así que cuando ahora presumen esta es la primera guía a Compostela le digo mirate que bien mirate que bien pues que vayan por otro lado ¿no? si tan malvados somos tan terribles pero bueno sin más sin más bien alrededor de esta Mari existen una serie de personajes que ya aparte de estos dioses que les buscaré yo oficio les buscaré oficio os lo prometo y dentro ya os digo de 500 años serán conocidísimos la Cuber la Cuber la Cuber sí la Cuber bueno que no sabemos lo que es ni quién es ni qué hace pero aparecen en las lápidas votivas y eso sí es interesante bien alrededor hay lo que ya conocemos todos más o menos que son las brujas las lámias los enanos los dragones tenemos tenemos y os lo digo de verdad en el territorio tan pequeño que es y no solo es lo que es Euskadi y Navarra de hoy también es parte del norte de Burgos también es parte de Huesca Pascón era mucho más grande de lo que es ahora todas estas creencias existen en estos pueblos con otros nombres o con los mismos es una cosa muy curiosa tenemos tal cantidad de personajes mitológicos para lo que pequeños que somos tal cantidad de leyendas descompuestas algunas enteras otras que se ven que han sido cristianizadas otras de las cuales solamente hay un par de párrafos pero es tal joya la que tenemos y os contaré además de la de la mar el el sugar el michelatz y el acarrabi además de eso tenemos tres tipos de dragones diferentes con una con tres y con siete cabezas los dragones que sepáis son y se creía la gente que los anocheceres rojos era porque los dragones volaban por encima de la tierra e iban al horizonte y ahí a dormir y el fuego lo rojo no era el sol no era el reflejo del sol era la el fuego de la de las pero que tenemos cuatro tipos de lamias eleilamia amilamia lamiñacu y lamia que son lamia no es una palabra vasca es una palabra griega pero que aquí se adapta y hay cuatro tipos distintos tenemos seis tipos distintos de gigantes alguno parecido al polifomo griego porque tiene el ojo en la frente pero otros no y tenemos a los gentiles que son los últimos paganos y de ellos se cuenta una historia fantástica los gentiles vivían en una cueva alta en la montaña entonces había un gentil que estaba en la cueva porque estaba ciego y estaba viejo y un día entra otro gentil gigantes enormes enormes capaces de lanzar una piedra desde aquí hasta el mar terriblemente grandes entra un joven y dijo que bien hemos visto una nube extraña entonces el gigante el viejo gentil dijo sacadme de la cueva y abridme los ojos con unas palancas la idea es que era tan grande que necesitaba unas palancas para abrirle los ojos y entonces le abrieron los ojos y vio la nube y dijo ha llegado nuestro fin ahí es Kismi viene hacia aquí ha llegado nuestro fin tiradme por el barranco en el idioma de los gentiles según decían los vascos antiguos en el idioma de los gentiles Kismi significaba Jesucristo esa es la historia de cómo se acaba esto sin embargo dentro de nuestras leyendas y en la tradición en la tradición popular estos gentiles estos gigantes son los que enseñan a los hombres a arar a plantar a sembrar a utilizar la rueda de molino o sea son los que enseñan son los que enseñan a los humanos a trabajar el campo a hacer el pan el trigo en fin lo que sea y que hay huellas la huella del gentil la cueva del gentil o sea que esto debió de permanecer durante mucho tiempo como una creencia real y ahí tenemos a Tártalo a Torto a Anxo a los gentiles a Basohau y a Torto Tártaro Tartalo Anxo Basohau y gentiles 6 tipos de gigantes Basohau es el señor del bosque que también en la mitología cántabra y asturiana y alemana existe este personaje del bosque grande con forma de árbol a veces a veces lleno de líquenes es el gran monstruo dueño y cuidador del bosque ahora bien imaginaros vosotros hace 500 años que tenéis que atravesar un bosque y esto era todo bosque y que bueno como es de noche al final os sentáis en el esto y os quedáis ahí dormidos los ruidos del bosque los ruidos que se oyen una rama que se rompe un pájaro que vuela un búho que hace un oso un lobo un jabalí bien esto que podría pensar la gente que pues que no era normal que ahí había alguien que se movía y que era el dueño del bosque porque aquí se han respetado mucho los bosques bien pues ese es el Basohau y los gentiles ya os he contado y los tartalos ya se parecen más al polifemo son los los pastores son pastores gigantes que guardan sus reballos y a todo aquel que se atreva a aparecer por sus cuevas pues se lo comen es el cuento del tal y ese cuento pues bueno es un cuento ya conocido el del pastor el de los unos guerreros que se encuentran con un tartalo el tartalo los mete en la cueva y dice ciérrate se arranca y se cierra la piedra y entonces se los come a todos y queda uno y ese uno al día siguiente se pone debajo de la tripa de una oveja y cuando este abra ábrete se arranca para que se ahogan las ovejas pues se sale él se da cuenta ah no durante la noche este que es herrero y aquí vamos a unir la mitología con con el con el trabajo del hierro y no hay que olvidar que hemos tenido tenemos o hemos tenido minas de hierro por todo el territorio importantes con el hierro de Luda Laitz el que está ahí en Mondragón se hacían las famosas espadas de Toledo ah 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 de donde salía el acero de Toledo de Toledo no de Toledo no hasta que se gastó el monte ahí ahí bueno y entonces el tartalo es primero se duerme entonces este chico que ha quedado vivo para el día siguiente coge el hierro lo calienta se lo clava en el ojo y al día siguiente como él como está ciego y no ve dice ábrete se arranca y entonces empiezan a pasar las ovejas y toca a las ovejas a ver si es la oveja o el hombre y este pasa agarraba las pipas de la oveja y sale sin embargo el tartalo sigue detrás de él porque a este chico le ha puesto un anillo que dice eh emenago emenago estoy aquí estoy aquí le ha puesto un anillo y entonces le grita ¿dónde estás? y entonces el anillo contesta emenago emenago y oyendo el sonido el tortaro bum bum y otro por mucho que corre emenago emenago hasta que al final el chaval coge una piedra se corta el dedo tira el anillo y el tartalo siguiendo la voz ¿de a dónde vas? ¿a dónde vas? pues va y se precipita bien pues esa es la historia los dragones se me olvidan los dragones los dragones además de tener esos de tres cabezas y de siete cabezas y hay unas historias muy bonitas más bien más cuento que historia pero sí que tenemos unas leyendas con los dragones serpiente con estos como el sugar por ejemplo en Dima en Dima está en Arrasate también hay el Mondragón en el Mondragón hay el se llama Mondragón porque cuando se funda la villa de Mondragón que se llama Arrasate cuando se funda la villa el rey le pone el nombre de Mondragón mi dragón porque había la leyenda del dragón que vivía en la cueva y en el monte del hierro que vivía en esa cueva y que una vez al año despertaba temblaba la cueva y entonces se hacía un sorteo entre todas las solteras del pueblo para entregarle una soltera una doncella virgen al dragón y me pregunto yo si el dragón sabría cuál era la diferencia no sé si las doncellas doncellas huelen distinta a las no doncellas no tengo ni idea pero se hacía un sorteo entre las jóvenes y se elegía una y se le entregaba el dragón el dragón se la comía o lo que fuera y se quedaba tranquilo hasta el siguiente momento que volvía a salir en estas estamos cuando un herrero volvemos al herrero y con sus lanzas y sus cosas bueno pues se ha echado un novia y se van a casar y van camino a la iglesia para casarse y en eso la montaña retumba ah se para la boda el alcalde llama a todos los vecinos elige a todas las vírgenes y la novia es virgen se supone así que a la novia le toca entrar en el sorteo y le toca y como no puede hacer otra cosa pues se la llevan a la montaña para entregársela al dragón el novio no tiene ninguna intención de quedarse sin la moza así que corre a la herrería calienta el fuego y corre corre y justo cuando el dragón va a lanzarse sobre la pobre chica que estaba ya dando un poste en plantar pues le clava la lanza y lo mata y lo mata y ya no hubo más dragones y no hubo más doncellas bien pues este personaje existe bien luego tenemos a las lámias las lámias que son seres se les conoce porque son de una belleza inmensa pero tienen un defecto los pies los tienen de pato o los tienen de cabra dependiendo de donde viven si viven cerca de las aguas los tienen de pato si viven en la montaña alta las tienen las garras de y ahí cuenta la historia que esto es la típica historia hay varias historias de lámias pero esta es la más bonita de todas que es la historia del pastor enamorado de la lámia pues había un pastor que iba en oro había un pastor que iba con su ganado y un día pues le pasó lo mismo cada un día lo pediaron que escuchó una voz maravillosa se acercó al río y allí en unas piedras con los pies metidos en el agua peinándose sus cabellos con el peine de oro estaba la más hermosa y preciosa de las mujeres estarían pelotas digo yo pero vuelvo el caso estaba preciosa el pastor enamoradísimo igual que don Diego ni siquiera le pidió relaciones que le dijo directamente te casas conmigo y oh sorpresa la lámia le contestó que es el pastor bajó al pueblo y le dijo a su madre que me caso y claro la madre como todas las madres ¿cómo que te casas? ¿con quién te casas? y pues con una joven que he conocido en el monte ¿pero cómo? ¿de qué familia? ¿de qué caserío? ¿de dónde? y pues no lo sé pero es bellísima es guapísima es una hermosura y me voy a casar quieras o no espera hijo mío espera que voy a pedir consejo y sale la madre y pide consejo a la suegra y a la cuñada y a la vecina y al cura y al otro y al maestro y no saben qué contestar pero el cura le dice bueno dile en otros cuentos no es el cura es la vecina pero da lo mismo dice dile a tu hijo que antes de hacer algo así que le mire los pies a esa hermosa donceña no vaya a ser una lámia y con una lámia un humano no puede un humano cristiano no puede casarse con una lámia bien el pastor al día siguiente sube al monte entre las zarzas mira, mira, mira para que no le vea la otra y la otra se está pidiendo alalalala y de repente sale y ¡oh! ¡horror! ¡horror! ¡tiene las patas de cabra! entonces el pastor al ver esa cosa entiende y comprende que es una lámia con la cual no puede casarse vuelve a su casa se mete en la cama y muere de amor muere de amor porque no puede casarse con su lado el día del funeral no el día de astillo de la torre era de noche ya entonces quemó hizo arder un esto de paja un fardo de paja el gallo se despertó y dijo ¡qué, qué, qué! las lámias creyeron que había amanecido y desaparecieron maldiciente tirando la última piedra que todavía está en el río esto no sé yo si es muy claro porque en la época en que nosotros tuvimos gallinero porque mi marido se empeñó en tener gallinas y puso y puso y además puso gallinas y les puso un gallinero con una con una gallita a lo Hans y Gretel y mi madre se acordaba del gallinero que tenía el tío Satur y que volaban las gallinas ¿no? entonces le dijo te van a salir las gallinas y Alberto contestó ¿qué sabréis? ¿qué sabréis vosotros? al día siguiente todas las gallinas estaban fuera así que le pidió que como de todas formas iban a saltar las gallinas pues dejar la puerta abierta dejar la puerta abierta de las gallinas bueno al final ni había huevos ni nada y un día que volví yo de la tienda con una caja de huevos me dice ¿por qué traes huevos? si tenemos gallinas digo busca los huevos y al cabo de un rato me vino con el jarsel lleno de huevos mira, mira al menos hay que con el tígopos majo los abres fuera o los metes en un puchero y si flotan flotaban todos flotaban todos bien esta que viene pues que tuvimos gallos porque ahora las gallinas teníamos un gallo con unas gallinas y las gallinas tuvieron pollos y o sea huevos y empollaron los huevos y luego ¿qué mola la gallina con el pollito? pero luego a los cuatro meses las gallinas los pollos ya eran pollas y pollos y a los cinco meses o seis ya eran gallos y gallinas y esos gallos cantaban cuando se les ponía en la cresta y no era a las siete de la mañana ni era al alba ni nada podían cantar a las tres de la tarde a las dos de la madrugada a las dos del mediodía y como empezaran a cantar y el del caserío de al lado le contestara y sigue oliendo no tenemos gallos porque no tiene entonces bueno se organiza un circo de gallos y uno contaba pues yo marco yo marco así que esto del cuento del señor este que el fuego y el gallo se despertó y creyendo que había amanecido tanto pues no lo sé bien labias tenemos brujas ya sabéis el tema de la brujería es un tema serio pero como estamos hablando de mitología pues no voy a hablar del otro que creo que os lo he contado ya alguna vez ¿no? el tema de las brujas pues no lo vamos a volver a contar vamos a contarlo desde el punto de vista mitología las brujas terribles mujeres diosas esto diosas servidoras de satanás para algunas sacerdotisa de la diosa pagana mujeres que ¿cómo es esto? envenenan los pozos de agua hacen estériles a las mujeres impotentes a los hombres vuelan a la noche al acelarre encima de una escoba se dan un ungüento que por cierto el ungüento funciona el ungüento funciona si queréis drogaros no vayáis a esas mierdas que os vuelven y nos pierden el coco porque la droga natural ha existido siempre los chamanes los antiguos sacerdotes y sacerdotisas sabían de drogas que les hacía ver maravillas y aquellos no tenían píldoras ni pastillas era el natural así que os voy a dar la receta por si alguno quiere probar cogéis una sartén de hierro que no sea de acero inoxidable que entonces no había ni de cerámica ni estas cosas de hierro le echáis sebo o sea sebo nada de mantequilla que tampoco había o sea sebo sebo de animal de tocino hasta que se derrita a esa sartén con ese tocino le echáis un puñado de veleño un puñado de mandrábora un puñado de cornezuelo de centeno el cornezuelo de centeno es el bichito que aparece en el centeno en las harinas que era lo que producía en la Edad Media el Valle de San Antón y que mataba a gentes era precisamente el bicho de la harina como la harina era lo que se comía vamos el pan era lo que se comía el bicho este era lo que les producía el Valle de San Antón y después la morre de San Antón y que más y algunas pieles de sapo no creáis que lo que estoy diciendo es como muy como muy esto esotérico las pieles de sapo se ha demostrado que son las lucinógenas las pieles de sapo bien pues también tenemos sapos en nuestra mitología tenemos los sapos buenos los que acompañan a estas brujas a la que larre que van con chaquetita con botones de plata y luego tenemos los sapos malos que son los que se aplastan ¡plas! y se utilizan para los cocimientos que luego van a dar lugar a los ungüentos de las brujas y toda esta historia bien una vez que tengáis eso lo removéis lo removéis lo removéis uno hace un rato hasta que os quede una especie de pasta que os va a quedar verde porque claro todo es verde ¿no? verde y limpia ¿no? pues como la crema que hacemos yo por lo menos ¿no? para la piel y todo esto ¿no? que lo haces con con cera vid con aceite vid y con aceite vid bueno pues verde una vez que tengáis eso y que se haya enfriado os lo dais en la nuca en las axilas en las ingles en las palmas de las manos y en las palmas de los pies y tenéis viaje asegurado de ir a de vuelta y no os perdido y no os perdido las las facilidades aquellos es que sabían y si no bueno oye el monguis el monguis o monguis que debe ser un chapo que cada vez que yo voy a que en el pueblo o donde sea organizan una exposición de setas y siempre pongo el monguis el monguis este nunca tiene el monguis el monguis también te hace bortar y aquellos sabían aquellos sabían lo que les podía hacer smifar beber comer además por ejemplo esa droga esta concretamente no se toma se da por la piel y durante la inquisición una de las persecuciones era porque volaban y decía que había ido a la pelar la lila y decían como lo habían hecho por encima de las nubes por debajo no como es por debajo de las nubes por encima de las matas llévame a la pelar y ocurrió en Álava precisamente que un carretero uno del que llevaba un carro como se llaman los que llevaban los carros con cosas un albiero un albiero se detuvo en una venta por aquí cerca cerca de Vitoria y aquella noche estando él ya en la cama había una señora y su hija que le recibieron muy bien le dieron de cenar y luego se fue a la cama pero estando en la cama oyó unos ruidos extraños y como buen curioso pues salió a ver qué es lo que pasaba y vio que estas dos mujeres la madre y la hija asuntaban el potinge ese y decían por debajo de las nubes por encima de los matos sasi gustie cayetik o deis gustie cayetik sasi gustie naspitik no, a través sasi o deis gustie nas comía habas era fuertísimo y fuertísimo en la época de los romanos con eso de que los romanos no conseguían atender a los vascones decidieron los romanos y vascones hacer dos combates uno aquí y otro en Roma del resultado del combate aquí no se sabe nada pero si sabemos el resultado de lo que ocurrió en Roma en Roma se enfrentaron los vascones contra los romanos los romanos con sus con sus corajas y los vascones a pedo así que iban cayendo pum 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 hasta que el fuerte albulo que además de ser fuerte y ser a la vez y ser muy listo se dio cuenta y dijo sabea es decir al vientre en el vientre y como las corajas de los romanos llegaban hasta aquí pues la que para adentro y los vencieron y los mataron a todos ah hemos vencido pero entonces el césar de los romanos dijo como estés en mi casa mando yo y dice no 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 aún tiene falta un combate vuestro mejor soldado contra el mejor de los nuestros bueno no les quedó más remedio que aceptar y entonces los alabeses eligieron al fuerte de Albulo era el fuerte del pueblo de Albulo que era el más fuerte pero entre aquí además era una lucha libre a muerte una lucha libre o sea sin armas a manos y en pelotas y dice aquí que el guerrero romano era un negro grande como un castillo que además cabía un ton de grasa a todo el cuerpo y cada vez que el fuerte Albulo lo cogía ya se le escurría y le cogía ya se le escurría no había marea entonces entonces cogió el fuerte Albulo que ya os digo que además de fuerte y a la vez y noble y cortés y encima listo le metióle un dedo por el culo porque era el único sitio donde lo había puesto aceite lo tiró sobre su cabeza y lo lanzó a la tribuna del emperador así que cada vez volvieron a la casa muy contentos porque habían ganado la batalla y los romanos nos dejaron en paz esa es la forma siempre y así es como se construyen las mitologías y el ideario fantástico de cualquier pueblo lo que pasa es que este sitio nos toca porque necesitamos así que ese es el que os he contado Música ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! ¡Gracias!